Hola amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a comer, como lo acaban de leer, comida salvadoreña que muchos de ustedes me lo han pedido, entonces hoy vamos a comer eso, pero, pero estoy esperando la comida entonces, ya tenemos la comida aquí ya tenemos la comida aquí, entonces, esto está súper caliente, que rico, bueno esta es la salsa, una salsa picante que me dieron bueno, es que yo lo pedí, porque se podía pedir entonces aquí tenemos tres tipos de, como se me va a olvidar el nombre tenemos tres tipos de pupusas, entonces, iniciando, compré, bueno, compré tres tipos de pupusas para dar más variedad entonces tenemos, la pupusa, esta es con todo esta es con todo, o sea, este tiene frijol, queso y chicharrón, este luego esta tenemos pupusa con pollo y barbacoa con pollo y barbacoa, creo que eran y esta, ayote y queso bueno, todas traen queso en realidad oh no, yo creo que esta es la salsa picante no sé, bueno, esta también era una de las salsas y luego esto que parece como escabeche, bueno, que es como lo mismo que esto, solamente que bueno, tiene chile, cebolla, zanahoria, vinagre y lo probé y es bastante picante bueno, iniciemos que esto está caliente entonces, vamos a y le puse esto encima bueno, no me juzguen yo sé que no se come con tenedor es que en realidad no sé cómo se come una pupusa yo creo que se come se come doblado y así ay, ¿qué hago con este cuchillo? ¿cómo es que se come doblado? y con eso, no estoy muy segura bueno, no sé si pueden mirar adentro vamos a probarlo eso es con pollo miren el queso quemado mmm vamos a hacer un thumbnail veanlo si es como se mira qué delicia qué delicia qué delicia, amigos y esto negro que se ve es del queso quemado pero no sabe como a carbón entonces está súper bien bueno, este está delicioso el del pollo y apenas cuando empecé a grabar empezó a llover pedí esta comida bueno, ahorita hay como una compañía que se llama It's On es de Costa Rica y ellos te llevan el pedido bueno, a ciertos restaurantes les llevan el pedido hasta la casa express pero ellos lo curioso es que ellos no utilizan motos ni carros ellos vienen en bicicleta entonces es súper ecológico mmm cuando decía como que tenía chicharrón yo creí que era como con cáscara de chicharrón pero esto parece más bien como pollo desmechado carne desmechada parece más bien carne desmechada está demasiado rico los tipos de pupusos que yo había probado antes no eran así o sea los que yo había probado hace años o desde pequeña los que hacían como en el barrio era sólo la harina y este repollo encima y ya eso era la pupusa entonces yo no sabía que había tanta variedad de pupusas y son deliciosas mmm todos están tan ricas creo que sí mi favorita para el momento es esta la de frijoles queso y chicharrón ahora vamos con esta la de ayote me parece muy peculiar que sea de ayote oh la parte que escogí es más que todo masa veamos veamos está deliciosa casi no siento la de ayote pero está súper rica y bueno amigos les quería contar que para Semana Santa casi casi iba a ir a El Salvador pero hubo como un cambio de planes y entonces al final terminé yendo a Cancún es que en realidad iba a ir a El Salvador con mi amiga ya lo tenía todo planeado el piquete aéreo todo y nos salía súper económico pero después como que una amiga le recomendó a mi mamá un paquete que estaba también en oferta a Cancún entonces todo el mundo es como ah Cancún Cancún es como una salsa de tomate quiero algo picante esto sí es picante huele como a búfalo qué rico y ya estoy llena es que mi plan era comprar bastantes tipos de bueno tres tipos de pupusa con el fin de que haya más variedad y me iba a comer como la mitad de cada una para escoger mi favorita eso es picante super picante super picante es que eso wow bueno bueno y si sos de El Salvador ¿qué lugares me recomiendas ir? yo había buscado yo había buscado algunos pero no recuerdo el nombre wow está super picante mmm amigos en respuesta a la pregunta anterior de ¿cuántos años tengo? bueno estuve leyendo muchos de sus comentarios y muchas personas decían como bueno que estaba entre los 20 hasta los 23 por ahí eso fue la mayoría de los comentarios que había leído y creo que hubo una persona que me dijo que tenía como 25 26 años y yo ok pero sí la mayoría decía que bueno la mayoría acertaba a mi edad sí tengo 20 años tengo una amiga que es de Guatemala entonces ella se fue un vuelo que era comparada al Salvador para comerse unas pupusas salvadoreñas o sea de seguro son las mejores bueno quién sabe si las personas que hicieron esas pupusas son salvadoreñas o ticas pero amigos está deliciosa amigos estoy muy llena esto llena demasiado porque es harina ustedes saben que yo no desperdicio comida por lo tanto esto me lo voy a comer más tarde cuando se me baje un poco la comida y adivinen qué más compré esto es una quesadilla salvadoreña una quesadilla salvadoreña eso es lo que decía y vamos a ver qué es lo busqué como en google para ver la foto de cómo era y me parece más que todo como un tamal de elote pero vamos a ver vean amigos ups si es parecido un tamal de elote probemos yo creí que era una quesadilla normal pero no es esto está rico tiene vainilla entonces es como comerse un tamal de elote con vainilla y ajongolí semillas de ajongolí o comer un queque de vainilla con ajongolí son muy rico muchas gracias por llegar hasta aquí y también y también me gustaría saber sus opiniones salvadoreños si ustedes creen que esas pupusas salvadoreñas si son similares o si son iguales a las de ustedes a las que están en su país déjenmelo saber para estar comunicada y opinar bueno decirle a las personas no esas no son las pupusas reales esas no son las originales pero sí me gustaría saber amigos cuál es la diferencia pero yo creo que sí es 10 son pupusas salvadoreñas o sea yo creo que sí deben ser iguales no se olviden de suscribirse comentar likear este video hagan lo que tengan que hacer y también no se olviden de activar las notificaciones en esa este en ese timbre que ven ahí abajo solo le dan click y así activan las notificaciones para con el fin de que si subo video entonces ustedes al tiro están enterados una vez que ya hayan activado las notificaciones me lo dejas saber abajo en los comentarios y así así te mandaré saludos en el próximo video muchas gracias por por todo el cariño y el apoyo y nos vemos en el siguiente video chao chao chau 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 chau